Papacito, ahora estoy ocupada, la chamo cuando salga. Toda la pistola, la quiero arriba, y todas las manos de la bici fugitía. ¿Qué? Regalo a Mari, la botella chía, adentro al block en el party, en la maquía. El dialote, loco por reventarte, jegulote, pa' que explote, despercógete en un poste. Quítate el escote, que yo sé que te gusta malote, y tú no yo corre, corre a los coyotes. Ella se menea, me suegra la pistola, me pregunta lo que es, yo le digo un cine, llega hasta la cola lanzadora, es la cama peor ahora. Le gusta contar billetes con el clín que la hace bota. Tolerones, chata, no me azarrapan, pote millones, está tirando mal a zapata. Ganando muchos, me jajan, chora frata, oro en el cuello y le tolíquen a salata. Tratatatata, le volamos las patas, uno de los míos, a los polices deletan. Voyendo los filos, sabemos de que ella es chata. Deje este coquite y andamos en el mapa. Ella se menea, se menea, se menea. Tratatatatatatatatata, que ella se menea, se menea. Tratatatatatatatatata, que ella se menea. Que ella se menea, me suegra la pistola, me pregunta lo que es, yo le digo un cine, llega hasta la cola lanzadora en la cama peor ahora. Le gusta contar billetes con el clín que la hace bota. Banca perro que tengo algo del barrio pa' tirar A ver si nos entendemos No se hagan los chorros, los roba cartera Pichones del tranza, rastrea visera No se hagan ver que hay más de una brochera Siempre para abajo, va a ser la primera Y acá falta miñegri, pasando un tiempo en cana La cumbia suena hasta las seis de la mañana La estamos turroñando en los fines de semana Caemos las grandes rápidos, hace la llama Moverme ese culo que hace tiempo me llama Si no te dejan, te escapa por la ventana Te trato como perra y en la calle una dama No tenemos árbol y vamos a mover la rama Ese culo, culo, culo Moveme 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 ese culo que hace tiempo me llama Si no te dejan, te escapa por la ventana Te trato como perra y en la calle una dama No tenemos árbol y vamos a mover la rama El éxito mío, tu culo en mi cama DJ dentro en los controles ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es un trayista mío, tu les das